bueno que están haciendo ahí boludo está lanzando bueno le cayó mal en la coca-cola como andamos gente linda bienvenidos a un nuevo episodio de cyberpunk 2077 si se perdieron los episodios pasados tiene la lista de reproducción acá arriba le dan click a la i y se ponen las tantas para el episodio de hoy estamos en el medio de la nada no tengo ni idea en que estamos en este juego como saben hace poquito muy poquito que volvimos a las vacaciones y estoy totalmente oxidado de toda la serie que estamos publicando en este juego en particular estuvimos avanzando creo en el episodio pasado o el último que publicamos en la serie avanzamos en lo que era la historia y no pudimos completar lo que era la misión esta en particular que es una de las misiones principales por el tema del horario creo que estamos fuera de horario lo que era en el episodio pasado y tuvimos que hacer alguna secundaria después de completar una principal hoy creo que estamos adentro de la hora quiero mirar la hora qué horas son no me acuerdo ni dónde carajo se pedía la hora inventario, acá arriba no allá arriba el peso del inventario, la plata, bla 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 acá, las 23 y 15 11 y cuarto de la noche yo calculo que estamos bien a ver vamos a mirar el mapa, a qué hora teníamos que ir hasta allá bajamos, bajamos, bajamos vean y si no sé qué carajo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana sí, estamos bien, estamos bien, ¿no? digo yo que estamos bien lo que sí que estamos en la logra del orto escuchando un poco de música media rara mientras contemplamos a alguna gente que no sabe manejar loco, pasan los años y la gente sigue manejando para el orto qué desastre vos nos vamos para allá a ver si podemos entrar al boliche que no sé si es un prostíbulo, no tengo ni idea qué onda pero vamos a ver qué onda ya estamos por llegar qué la pareja, qué oxidado que tiene este juego ya vengo atropellando no sé cuánta gente y escapando de la policía loco, es una cuestión de tiempito en un par de episodios ya nos aceitamos y ya sale todo perfecto a ver, llevo el boliche y ahí atropellamos a otro ¿y la policía? no pasó nada acá, no pasó nada no pasó nada le explotó la cabeza contra el piso, pobre flaco ¿puedo traer el boliche? ¿aló? ¿cómo les va? ¿estos son matones? no tienen la flecha amarilla en la cabeza parezco un poco apagado ¿me interesa? ¿me interesa? sí, claro, vamos dale ok bueno a la mierda ya con la entrada que tiene me parece que es tremendo prostíbulo esto acá hay un archivo de audio bueno con esta presentación así nomás que dice arriba zona segura ok acá se ha agredido agredido a alguien creo que no pasaría nada ya con la música de fondo que se escucha ahí medio como que bueno tranquila loca otra vez repitió el diálogo hola ¿qué quiere? quiero no quiero nada no quiero nada vamos a ubicarnos no quiero nada no quiero nada pasamos entraba el bolichón primer boliche que entramos en el juego loco bastante tranquilo por suerte no veo tanta teta como en el comienzo de lo que fue la serie de este juego en el primer directo que vimos teta por todos lados vamos 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 a poner el esqueleto loco gente aburrida hermano wow moviendo la manito de arriba dale loco ahí está el 2 ya está vamos para ahí esta gente jugando 3D ahí 3D realidad virtual ¿qué es eso? todos enganchados con realidad virtual ¿qué hay allá? un archivo de audio creo ¿qué hay allá? otro archivo de audio de texto allá hay otro más no hay nada más no hay nada más me los agarro porque después siempre bueno antes me los leía fuera de cámara ahora voy a tener que empezar a leerlos de vuelta acá ya es el exterior ok vamos a hablar con la flaca hola hey te sirvo algo no veo una mierda lo que tenés eh busco a no sé quién ¿qué se puede comer aquí y abajo levantarte ya me voy tremendo sorete Lizzie sigue trabajando aquí ¿sí? bueno ¿y qué pasó? ¿se cago todo? eh ¿cómo me gustaría? ¿cómo me gustan las historias de las viejas? ¿con qué está limpiando el mármol? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? este lugar a los moxs en el final, ¿no? Casi, los moxs tuvieron que hacer un negocio Luchando, se mantienen sus heads organizados rápidamente El gran boss ahora es Susie Q Pero la ciencia se quedó, sin respeto Y biz booms hasta el día ¿Cómo mierda era para vender la chatarra rápido? Chatarra, chatarra Creo que ya habíamos limpiado el inventario, ¿no? Estas son todas cosas comestibles Esto es chatarra Había una tecla para vender todo rápido Pero no me importa, vamos a seguir haciendo la misión Dale Evelyn Parker ¿Quién está preguntando? Yo Yo me llamo B Responde la pregunta Alguien de la buena No, vamos a ponerle la verdad El nombre es V Ella y yo tenemos un... Date Bueno V, es un placer Soy Mateo Mateo Así ¿Algun? El club es grande Voy a tener que mirar No puedo hacerlo para ti Es bien Mateo Es bien Es bien Bueno ¿Por qué se me pegan en la cara todo el mundo, loco? Jajaja Hay un espacio de seguridad entre uno y otro Me pegan en las cosas que me enfrentan la cara Ok Ok Gracias flaco Muchas gracias por tu... ¿Por qué todo el mundo me mira fijo? Jajaja No sé ¿Y por qué? No, pará Beber... Mi tequila favorito Oh Coló, cló, 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 cló ¿Qué está mirando aquí? Solo tequila que pego Hmm ¿Cómo sabes? Me gusta saber todo sobre las personas con quien trabajo Bueno, ¿por qué nos vemos aquí hablando de negocios? ¿Por qué nos vemos aquí? ¿Algo particular? En realidad, no parece mucho como tu cosa, este lugar Hmm, yo tomo eso como un compliment Vamos, no hay lugar en el que podemos hablar, donde las ojo no se pierdan para escuchar ¡A la mierda! ¿Dónde me vas a meter? ¡Qué desperdicio! Ok, no vamos a la sala VIP ¡Para, flaca! ¡Vení para acá! ¿Vos, flaco, te doy propina o algo? No, no te doy una mierda ¿Dónde se fue? ¿Acá? ¿Me meto? ¡Uy, loquito! ¿Me meto? No sé, para, quiero dar una vuelta en el club ¡Esta era parte del club! Pensé que era un pasillo exterior a donde estábamos O sea, adentro del local Sí, sí, ya me están metiendo en la fría, así que me meto acá, rápido ¿Y eso? Bueno, un holograma en bola Cuidado con los holograma en bola, loco ¿Te voy a hablar, bonita? Cerrá la puerta, flaca Yo me parecía raro que era un club y no había tanta teta Oh, jajate, joder ¿Qué onda? ¿Y ahora? Eh, no, loca Somos los pros acá, somos los mejores del barrio, como quien dice Soy el mejor ¿Y siete qué? No sé qué simboliza el siete al lado de la opción de diálogo Ya sé que estás esperando Déjame leer las opciones Eh, no lo conozco bien No, nos llevamos, no llevamos mucho trabajando juntos Eh, vayamos al grano Soy el mejor No te importa lo que piense, no sé qué Esto No sé qué es el siete S2 Sacame la teta de la cara, boluda No, hace nada que trabajamos juntos Eh, vas a escribir la biografía de mi, de Dex Le mete la fría al tipo Curioso Eh, si tienes dudas, llama a Dex Bueno, y la otra opción, hablando de negocios Hablemos de negocios Cut to the chase What do you got for me? Your target I trust you know what it is Relic Secure your soul trinket Key tech in the program, actually We're tangling with our Asaka Making this heist one dangerous, risky motherfucker Mm-hmm Our Asaka's poured billions into personality transfer technology But me I just want the data on this one The chip is tucked away inside Compecky Plaza The hotel Have you ever been? Ni idea, boludo ¿Cuál es ese hotel? Compecky Plaza No me acuerdo ni lo que hice ayer, boludo De las vacaciones Voy a acordarme de esto Ni en pedo Eh, no Se me va Se me va de presupuesto Y no he tenido la oportunidad Debe ser la zona rica de la ciudad Ah, no The fresh they serve is sinfully good Chef must have made a deal with the devil So where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor The rooms occupied by Yorinobu Arasaka Yorinobu Arasaka? He's in town? Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City It was all over the headlines Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire Saburo Arasaka's only surviving sun What? So Arasaka Jr. Plane to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City Know what the Arasaka's real plans are Tell me you're one of them No sé Eh... A ver... ¿Qué tiene guardado? Apuesto a que... No sé quién carajo Camisa... Esa es la empresa Eh... Lo protege... Un ejército Y anda en serio Él es mi objetivo Bueno, va a poner la primera Apuesto a que ese coso lo protege un ejército Top dog like Yorinobu Bound to have an army on call Hotel's probably a goddamn fortress by now too Yorinobu keeps exactly no A hustle around Not one guard Got rid of them a long time ago Huh... What is that? No tiene sentido Surely you know what they say about Arasaka Intel Sneeze in Night City And a blossom drops from a cherry tree in Tokyo Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to his father Ok... Tranza Loco, sáquenme las opciones de dialogo abajo del texto del subtítulo No vele una mierda Anda, en serio Él es mi objetivo So we're not jumping the corp We're jumping Yorinobu Arasaka himself Yorinobu is a puppet He lost all his cards years ago when he failed to do daddy's bidding Saburo's had Yorinobu's balls and a vice For years He might just turn the screw and crush them outright if he learns his sons up to no good again Bueno, está complicado de todo Está complicado entender la trama Hay una cuestión de que el hijo de la loca principal se quedó con la empresa y bla 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 A ver que tiene guardado I'm waiting You've got any Spur Aces up your sleeve Now it's time to show them Now this should make your prick per cup Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory He's made a deal with Netwatch He aims to sell it to them Have you spotted my ace yet or do I need to spell things out? So what's Yorinobu do to walk away with? Unimportant You focus on the biochip What can cyber space watchers and protectors offer them? Intelligence on his enemies? That doesn't matter in the least Because you make sure the transaction never happens and I get the chip Bien Esta es la otra pesa Netwatch Hay algo que no encaje Netwatch es mezclado en esto Netwatch proporciona seguridad net net Para todas las corporaciones Y recolecta eddies en los millones Pero en este día y el tiempo Todo el mundo está en el juego Y nadie puede conseguir ser un saint Para ganar Uno tiene que ir todo O sea, matar a todo el mundo Como quien dice Eh, la última ¿Dónde guarda el... ¿El qué? El relic Bien Entonces no hay seguridad de Arasaka En el dispositivo Porque Yorinobu Lo dejó en secreto Ahora, ¿dónde está escondiendo? Probablemente en un contenedor especial Uno que mimica un ambiente orgánico En el exterior Se ve como un cartón ordinaro Y el caso es? Bueno, se me va Pero qué manera de hablar Está loca Eh, Shori, Arasaka ¿Qué más sabes? Cut himself off from the corp for years Long story short Though the black sheep returned The bitter taste remained But that's only one side of him There's another An intelligent man Who has always walked his own path And so has his own designs On the corp Bueno Sacame las opciones de diálogo abajo que no leo Se la juega con el videochip Y la otra dice Quizá le haya agradado el gusto al poder Could be another power-hungry corpo dick Like so many others Ever tried to imagine What life might be like For an emperor's son You have everything Yet you are no one Nothing At least as long as you remain In Saburo Arasaka's shadow I Simplifico It's a vulnerability I understand well And when you plan to exploit fully De lo que piensas aprovecharte ¿Qué hay en ese relic? Ya lo puse esto Ah, no Sobre los datos que hay en el costo Entendido Estamos hablando de datos Yorinobu se sacó de Arasaka Lo que más Quiere pasarlo a Netwatch Suena bastante relevante a mí Escucha, Vi El relic Esa es mi preocupación Tu preocupación De ganar un paycheque Solo haz el trabajo Acabo de asegurar que tus cuentas de bancos sean salidas Ok Levantarse Bien ¿Qué viene ahora? ¿Qué es el próximo? Ahora viene la mejor parte Una neurodanza Bueno Algo de una paja dijo ahí abajo No llega a leerlo entero Analyzando detalles Percepción humana Incluso boosted No se acerque Exactamente lo que necesitas ¿Entonces qué está en la tapa? Yorinobu su suite El interior glorioso Necesitas localizar el relic Espero que he grabado suficiente detalles para hacerlo posible Bueno ¿Y con quién tengo que hablar ahora? ¿Me están mandando para algún lado? ¿La marca? ¿La tengo acá? Ah, con ella ¿Tengo la con ella? ¡Vale flaca que me dijiste que te siguiera! No puedo correr Bueno ¿Qué están haciendo ahí, boludo? Ah, están lanzando Bueno Le cayó mal en la Coca-Cola Le cayó mal ¿Y vos con qué estabas hablando? Mierda ¿Dónde estamos? ¿Y eso qué? ¿Es un maniquí? ¿Qué mierda es eso? ¡Aló! ¿Cómo andan las estrellas del barrio? ¿Dónde estamos? Ahora, ¿acaso para robar acá? ¿Alguna cosita para robar? No tengo nada para robar Allá es una puerta Estos son todos puertas ¿Qué hay acá adentro? Esto es el baño Me puedo maquillar un poquito Si quiero Acá no hay nada Y en esta puerta ¿Dónde va? ¿Al depósito? ¿Qué es esto? Ah, no De vuelta al escenario Al escenario Al lugar donde está toda la gente ¡Vamos de vuelta con la flaca! Que nos tiene un regalo No tengo ni idea Este Pará, pará ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cosas para robar Yo quiero robar cosas, loco Bueno Vamos a tener que ir a robar Un chip muy importante Así que con eso voy a estar Bastante conforme ¿Conoces a Yoshi? No sé qué ¿En persona? Vejamos esa neurodanza Tengo que ir a la neurodanza Mierda ¡WTF! Tengo que ir a la neurodanza Bueno, tengo que ir a la neurodanza ¿Qué? ¿Por qué me está marcando Dot? Que tengo que ir a la neurodanza Que tengo que ir para allá arriba No entiendo ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me van a hacer algo! ¿Qué están mirando esto? ¡Hey! ¡Ahí estás! Esto es V Él está aquí para ese rol de BD Y V Esto es Judy El mejor editor de la brain dance ¡Mierda! 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 ¡Me vas a hacer vomitar! ¡Ah! ¡Opción de diálogo! ¡Este equipo no está nada mal! ¡Este equipo no está nada mal! Impresivo y diseño Necesito todo esto Necesito todo esto Para procesar la brain dance ¡Mmmmm! Analyzer Analyzer Sensores Que valía Que decía algo bueno Que decía algo bueno ¡Mierda! 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 ¿Qué piensas? Still pretty raw but yeah oughta do mhm 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 He needs to get deep inside That's most important So let's calibrate tunet to him Para flaca Para 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 flaca para para Ya me da un poco de miedo loco que me van a hacer Believe me Have dealt with worth Should see the jig jig street porn we gotta contend with sometimes So, we Dropped V inside Let him look Let him rummage around right Y si, primera vez, digo yo, no tengo ni idea, puedo con ello, pues si, y que tiene, de que, y que tiene en, bueno, pues si. Look, I'm no BD Virgin, but the raw stuff, uncharted territory. Relax, I'll explain everything, it's less complicated than it sounds. Sit down, settle in, and we'll get you going. Que se apoya con las dos manos en el asiento para sentarse, que onda, querida, uuuh, bueno, se viene interesante esto, a ver que pasa con toda esta movida. Niada, por lo menos, primero, por suerte no me metieron un enchufe atrás, tipo la Matrix, ahí en la nuca, me metieron un gorrito nomás, eh, pues a lo tuyo, un perfil de que? Bueno, dale flaca. Model of your perceptions and emotional responses, need to adjust that so that the raw BD won't overwhelm you. If I don't, best case scenario, you'll get nauseous as soon as you're in, probably barf like you would in a shoddy virtue, Enviral. Uh-huh, worst case? Your synapses sizzle like locusts in a deep fryer, we're not about to let that happen. Nah-ah, well, dale flaca. Okay, hit me, just promise me it won't hurt. It won't, not this time. Nah, sit still, look at me. Y mirame. A ver ese cosquilleo. Okay, now let's set the optics and other sensory six. Look smack into these two screens. Pretend it's an eye exam. Jajaja, la conciencia vos. Lo voy a tener que calibrar yo mismo. I'm gonna have to do this calibration dance every time. Not necessarily, but it's worth the wait. Give two more minutes and you'll see exactly what the analysis is capable. Good. One more sec. You need to get the pain receptor limiters in. All set. You need to test your profile first, tossing in a sample BD. You can use it to get to know the editor. Now let me see. Where could we... Can't he just use my recording? Why are we wasting time? So we don't risk our necks. Besides, it won't take a sec. Got something here. Should be perfect. What did you choose? The corner store hold up in Heywood. I don't even know where I got it. It suits our needs perfectly though. Are you ready? Dale, we go up. Arriba dice, inicia. Put it up. Put it up. Let me give you the tailored version first. As you get your bearings, then we'll jump into editing mode. Be diving in in three, two, one. Teleporta a la Matrix. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks. What the fuck? Got it, got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay. Okay. On you go. Pistolita al mano. Ah la mierda. Estoy en la cabeza de un delincuente. Jejeje. Jajaja. Everyone, on the ground. When I see you kissing the floor, money. Now. Or I will fucking drop you. I swear to god. Oh, yeah. Eh. Uh, 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 uh. Dame la plata pelotudo. Que te pego un tiro. El cubo ruby que agarra también pelotudo. ¿Qué? Alguien le pego un tiro Estoy vivo, dice la otra ¿Podrías haberme avisado? Fue intenso ¿Podrías haberme avisado? Un flash de... Intento shock Aún puedo sentirlo, me recuerdo F***, ese último segundo Podrías asegurarme de lo tanto que suele morir Confíjame, la muerte real me suele mucho más Si no, tú estés bien Tengo todo listo, vamos a cambiar a la edición La otra la está regozando ahí sentada Zoreta Espera, espera, espera que me está dando tutoriales Movimiento de cámara Para, para, para What the fuck, boludo Es como que estoy en tercera persona dentro de una reproducción Claro, ahí salgo Cuando aprieto el modo de hackeo Salgo en tercera persona Y con el espacio le saco la pausa ¿Puedo cerrar las cosas? Eh, ¿Cómo rebovino? Abajo me está diciendo el cubo Ahora acelerar, el E No puedo acelerarlo, boludo No me deja Eh, vamos con el E No me deja Ah, ahí Eh, reiniciar el F El F Estoy apretando el F No me da pelota Claro, porque no era el F Era el R, pelotudo Estaba apretando mal la tecla Ahí Esto es por lo que te viste en el primer lugar En el modo de análisis Tienes que verificar y incluso escanear detalles del enviro Recordado por el BD Lord Focuse en el calor La arma que este gonk obtiene de su amigo en el principio Ahora escanearlo Pero ¿Cómo lo escaneo? Eh, abajo me dice espacio Ah, reproducir Y el E Ah, el E la estoy acelerando Pará, pará Ahí cuando le da el arma A ver ¿Dónde está el arma, boludo? Ahí le da el arma Ahí, bien Ah, boludo Es como que Bueno, es una reproducción Ya se sabe Y lo estamos analizando de una forma medio rara Y lo que es arriba del todo en el centro de la pantalla Sería la línea de tiempo de esa reproducción Ahí culo yo Ahora lo que está explicando Es que en la línea de tiempo La franja amarilla serían cosas que O sea, si aparece resaltada como se ve arriba Serían cosas que tenemos que escanear O objetos que hay que escanear Y es un detalle que en ese En ese lapso de tiempo Es que aparece Después tenemos capas Este, térmicas Que lo está explicando arriba a la izquierda Que se marcan en azul No tenemos ninguna actualmente Y después las verdes eran capas sonoras Bien O sea, siempre lo que se resalta en la línea de tiempo Son cosas que tenemos que prestarle atención Sea visual, sonora o térmico Así que, bien Vamos para ahí El C Escaneamos las pistolas ¿Cómo me da la escaneamos, boludo? Ahí Solo le pongo el cursor Ahora, cabeza En análisis Módulo de análisis Puedes cerrar el ruido de background Y conversaciones Si el roller se está cerca Esta tech Recuerda todo Cada pequeño detalle Incluso las sombras y son Que el roller nunca estaba consciente Para ver las fuentes De los señales de los señales sensoriales Puedes cambiar A la línea de audio En el editor Venga, voy a probarlo ahora ¿Cómo lo cambio? Pará Esto, evidentemente Me estoy yendo a la mierda Sí, 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 sí Vuelvo, vuelvo Ya me dio el warning De que no me tenía que ir Eh Pero pará ¿Cómo? ¿Cómo cambio? Ah, espacio Espacio, te dije No me da pelota Estoy dando espacio Y no me da bola No era espacio, boludo Qué problema Al ver las teclas Vos el shift Ahí Ahora deberías ver Algunas signaturas de sonido En el store Puedes elegir una Y apretar enla Eh, bien Pará Que tengo que volverme un poco Para atrás, ¿no? ¿Me puedo volver para atrás? No me deja Tengo que ponerlo acá Y apretar espacio Paca de cigs, Case de grosef Y un par de zappers Ok Tenemos un día Hoy en dos flavors Coddy Y surfe ¡Tenido! ¿Tienes pensamientos? ¡Qué increíble! ¿Seriamente? Como lo que estaba pasando A lo largo de mí Igual no llegué a leer bien Lo que decía el diálogo, ¿no? Pueden pegar todo Todos los elementos En el background Y luego un editor Tueca y hace un pop Continúa jugando Con el sonido Explorándolo un poco Vamos a seguir Cuando te vas a llorar Eh, en realidad Quiero probar La otra capa A veces puedes analizar Las layers extra En el raw En la parte Que los rollers Que la ciberwear Ha tomado ¿Como qué? Evve tiene ópticas de Kiroshi Que graban infrarred Significa que deberías Deberías grabar Signaturas de calor De su recording Ha, muy bonito Ahora esperamos Hasta que el chico Ponga el gong En el counter En el background ¿Quieres ver Que te quede En el floreo ¡Muño! A la chica herida ¿Quién es esta? Cliente Civil A nuestro artista A la que le disparan A nuestro artista ¡Boludo! Es un viaje esto Plata, plata, plata ¿Y quién lo mata Te loco ¿Pero qué le disparó? ¿Qué le disparó? Roll back to where the screens And the kids Feel the vision Then scan it Eh, pará Campo visual del tipo Era No, 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 no Pará ¿Cómo era con el campo visual? No me acuerdo ya, boludo ¡Hay muchas teclas! ¡Ahí! Ahora sí ¿Pero cómo carajo escaneo La cuestión? ¿Porque me está diciendo Que tengo que escanear? Pará, pará, pará Me está diciendo Que tengo que escanear La cámara de seguridad esta Pero no me doy cuenta ¿Cómo? La imagen me decía Que figuraba Atrás del mostrador Pero no puedo Devolaron la cabeza Al pobre tipo Y acá no se ve una mierda ¡Ah! Ahí detectó arriba La cuestión O sea En la línea de tiempo Me lo está resaltando En amarillo ¿Dónde mierda Tengo que escanear? ¡Allá! Esto Escane, escane Vamos Qué carajo Boludo El compañero Lo mató Lo mató Su compañero Boludo El más cornudo El pobre flaco ¡Miralo! Ahí está su compañero Boludo Es este El que lo mató ¡Harto sorete! ¡Qué guacho podrido! Pará, ¿cómo mierda Salgo de esto? Porque es un quilombo Boludo R, cerrar No, X, cerrar X, cerrar Te dije, boludo Mierda X Ahí Lo había puesto A reproducir de nuevo No me di cuenta Sí, es imprescindible, ¿verdad? Es demasiado La mayoría de los BDs que hacemos aquí son solo buenos para flogar el loco No me di cuenta ¿Estás listo para hacer esto? ¡Mira la caja! No me di cuenta Vamos a tomar un descanso Aún se siente como ese niño cuando Sí Creo que estoy terminada V, no hay tiempo ¡Mira juntos, por favor! Ok 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 ¡Mira adelante! Solo necesito T-Bug para conectar ¡Wow, wow, wow! ¿Quién? Llegué a mi equipo Especialista de seguridad Ella me dirá lo que hay que buscar mientras analizamos No problema, espero En realidad es un problema No lo que nos acordamos Ev Este... Bueno, metemos la otra en el medio Evelyn No voy a salir de esto sin T-Bug Judy Por favor Ev ¿Quién quiere traer a un jugador? ¿Qué parte de eso no entiendes? ¿Cómo sé que ella solo va a escoger en este video? Observe, no f***** con nada Yo 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 tu garantía Si no es correcto Si no es correcto Ayúdame Ayúdame Yo prometo que todo va a funcionar Justo como logramos Ok V Call a T-Bug y voy a entrar Pero pará boludo Hey V What's happening? Bug listen I got some use of footage from Compecky Plaza It's a brain dance Compecky? Oh Thought as much Someone there with you? Julie No se que No importa No le vamos mentir a nuestra inteligencia Diabalud Solicito Uh Aceptá Shit Pero no lo puedo hacer para el próximo episodio Mierda Se va a extender demasiado este A ver Shit Shit You gotta find out where you're a nobu keeping the relic Fuckin shit boludo Ok Ya que estamos cañamos a este bicho Es un... un coso de seguridad eso que mierda Ah lo están mirando No Pará 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 hay algo más para cañar Me puso una raya amarilla ahí arriba mi cabeza por esto Entonces vas a perir por buena causa Pero Mierda Hay de Eh Pero pará boludo porque hay un montón de cosas para hacer Me satura me satura todo lo que hay para hacer ¿Esta conversación tengo que escuchar? Si esta conversación tengo que escuchar ¿Esta conversación? ¿Vale? 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 Mi padre es el tonto Ese es el cabello negro que cree que nada va a cambiar y vivirá para siempre en su tiempo ¿Vale? 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 Saburo es un despotado adulto Cualmente retirado de la realidad ¿Vale? 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 No me queda claro como funcionan las lineas arriba Voy a tener que agarrarle práctica después Hmm ¿Vale? 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 Pero la conciencia de tu hermana boludo R para reiniciar todo Bueno Vamos a terminar el escaneo este bastante rápido en realidad porque es aplicar lo que conocimos recién y a ver qué onda porque si no como les digo se extiende demasiado y no pinta una de las rayas amarillas que estaban arriba una era la del robot que se metió en el ascensor y la otra era una cámara de seguridad que estaba acá arriba que ahora no la veo no sé dónde mierda se metió se ve que después que el escaneo desaparece pero estaba acá arriba y lo único que hizo o que explicó era que era una cámara con la última tecnología en sensores de movimiento y toda la volada y esto ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Torretas automáticas Torretas automáticas El sistema está conectado con el servidor ¿Puedes cerrarlos? Externamente No hay manera Tienes que entrar y ver cómo se conectan con el sistema primero Bien Bien Oh, ¿Tienes algún condado? Pará, que queda más cosas para escanear Allá hay algo más ¿Qué es esto? Ahí... Figuró algo en amarillo, boludo Eh... Tiene que haber algo más para escanear Esta torreta ya está escaneada Vamos un poco para atrás Qué mierda está el iconito amarillo para escanear Bueno, no encuentro lo que hay para escanear dentro de esa línea amarilla resaltada No me queda muy claro Seguimos avanzando ¿Qué onda ahora? ¿Se van todos? ¿Qué pasó? ¿Qué está? Muy bien Pero ven aquí ya Solo un segundo mirando lo perfecto Ah... No me gusta esto ¡Dale, flaca! ¡Uy! Ahí... ¡Ah, ah, ah! Queda acá Escaneando Pistola Dale, escanea a la pelotuda ¡Ahí! Se me va, se me va Se me fue el... Se me fue el... se me fue el... se me fue el... de rango, para Escaneala ¡Dale! La escaneó La escaneó no la escaneó, boludo qué problema, boludo No me de cuenta cuando escaneé y cuando no escaneé ¡Para atrás! Ahh, porque no le había puesto pause me equivoqué Ahora sí Poné pause, muchacho Ahí ¡Vamos! Qué pasó querido Qué pasó, querido I know Ok, y ahora Voy a tener que seguir buscando las cosas que faltan Porque hay cosas que no encontré Ahí tenemos ¿Cómo era para cambiar la térmica? Ah, el shift ¿Dónde mierda está el chip ahora, boludo? Si está dentro de un freezer O algo congelado Debe ser más fácil de encontrar, digo yo Vamos a escanear toda el área Ahí reiniciamos la cuestión Y tiene que haber algo resaltado en azul en algún lado Ah, mirá acá ¿Qué es esto? Oh, Donaghyse Parece que Mr. Arasaka tenía algo que celebrar ¿Verdad pensar que encontrarás el chip ahí? No, Tim es demasiado bajo Podría fluctuar Un buen experimento Acá, acá hay algo más No, acá ya lo encontramos Tiene que haber alguna cosa más Adelantamos la grabación Adelantá la grabación, dale querido Estamos dentro de la franja de alguna otra cosa Acá va a ir algo, un freezer Poné pausa, muchachos Justo una franja de franja Tip no match the guidelines No encontrarás una cosa aquí Mierda Adelantate, vamos Hasta que salte algo en la franja azul Que es la térmica En el final hay algo En el comienzo no entendí muy bien Era la... No sé qué era, boludo Rápido, rápido, rápido Y en este punto Tiene que haber algo ¿En dónde mierda hay algo azul? Acá, no, esa es la pistola Está la pistola Acá me estoy yendo de rango ¿A dónde mierda? Bueno, encontramos otra cosa más acá ¿Qué mierda es eso? Mierda, se me va el... Cuando me va el rango Se desactiva Eso es un freezer ¿Qué mierda es eso? ¿Y qué onda? Yorinobu tiene el caso aquí Guaranteado Uh-huh, lo conseguimos Buen trabajo Parece que tenemos todo lo que necesitamos Quita de la edición Ok Cumplimos con la misión Nos quedó dos cosas sin detectar En una es la capa física O la capa visual Y una es la capa térmica Pero, ta, no importa Ya terminamos lo que es la misión Así que, nos vamos Pa, qué largo que se hizo esto Sí, eso va a hacer Gracias, Judy We got it Later, T-Bug Nice work today See you soon See you soon I'm working on the cache and your data You were never here Que realidad virtual muy rara, loco Querida Gracias por tu experiencia Terrenal Keep it I'll put it on EVE's tab Portable device for handling BDs I already uploaded your calibration Not as sophisticated as what we got here But should do the trick And it keeps you out of harm's way Clever Speaking of harm's way Know what I see looking at you Walking, talking corpses Bueno Necesitas esa grabación, Judy? Tranquila Relax I got it all under control If you fuck up and they come knocking on my door Judy, relax That's not gonna happen Evelyn, please No shortcuts You go that route City will always win So be careful Of course I will be Besides We'll talk in a bit Bueno Vamono a la mierda Vamono a la mierda y tengo que cortar esto Porque el episodio este se está haciendo infinito Demasiado infinito Eh, tengo que hablar con ella así o sí ¿Dónde está la loca? Hey, un segundo Acá Vamos a caminar Oh, loca Que pesada, vos Entré al boliche para ver un par de tetas Y terminé metiéndome en realidad virtual, loco ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de qué? Sí, voy a omitir todas estas opciones Carajo ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ahora? V Do this job for me I mean me alone No splitting the payout with anyone else No middleman No Dex ¿Qué carajo quiere evitar? No, ni de broma Porque en realidad Dex fue la que me contacto Para contactarte a vos Así que ni en joda No fucking way Dex took a leap with me He trust me Now I'm doing the same 50% No Lo voy a pensar No voy a traicionar a Dex No, Evelyn It's not just about the money I thought you were a merc I thought it was always about the money Not behind the back of someone who trusts me Sorry Fine I never asked But V Hmm I just hope you're as good as you are naive If you need me call I'll send you my number Okay Good luck Gracias flaca Now go Nos vamos a la mierda Nos vamos Nos vamos a la mierda La mierda que demoramos una vida en esta misión del orto Oh, y ahora me llama Tebow No Este ahí tenes See you there Que la vario Que episodio Raro Largo No tuvo nunca un corte No hicimos misión secundaria Estamos dentro de un tel Lo que menos hice fue mirar alguna teta O sea, miramos hoy un holograma Que ni siquiera es una teta real Pero bueno Me voy a quedar acá Mirá Contemplando el bar Uy, le acabo de pisar la cabeza a uno sin carar Acá Como bailan los loquitos Eh Wuuu Loco, son unos pechos fríos bailando hermano Pongan una electrónica Para así nos entretenemos un poco ¿Acá hay algo para agarrar? Ah, es el del El tabernero Gente, la vamos a dejar por acá Un episodio que quedó un poquito largo Pero bueno No íbamos a cortarlo Por el tema de que estábamos a aprender Una mecánica nueva En lo que era el juego Esta cuestión de los escaneos Y las grabaciones Que podemos estar en vivo Y poder modificarlas Y poder escanearlas Y toda la bola Ya lo pudieron ver Es algo nuevo que vamos a aplicar De ahora en más en el juego Así que vamos a ver en qué repercute Si les gustó el episodio de hoy Episodio largo Pero episodio al fin Google like a botón sitio abajo Cualquier comentario que me quieras hacer Abajo Como siempre le doy una respuesta Suscríbanse al canal Para no parecer un capítulo De esta serie De la serie que publicamos de repente Y estén atentos a las redes sociales Y a la pestaña de la comunidad de YouTube Que es donde se avisa Lo directo del pica Y todo lo relacionado al canal Atentos a las redes sociales Y a la pestaña de la comunidad de gente Le damos un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che, abrazo gigante amigo Que pase lindo Hasta luego